En cuanto al barrio de Silvio Abad, sin duda la principal queja de los vecinos es la puesta en marcha del estacionamiento regulado, la puesta en marcha de la zona azul. Han notado y han sufrido cómo tras la puesta en marcha de esta zona azul se han incrementado los problemas de aparcamiento dentro de esa zona, ya que aquellos coches que antes aparcaban libremente en las zonas que ahora son azules, pues ahora intentan aparcar en las zonas de aparcamiento gratuito, lo cual, si el problema antes era grave en esa zona, pues ahora se ha incrementado. Por supuesto, nuestro ruego es que quiten ustedes la zona azul, lo que pasa es que no tenemos mucha confianza en que nos hagan mucho caso. Desde luego sí que nos gustaría saber si tienen intención de ampliarla también al resto de la calle Silvio Abad, como estaba previsto en la ordenanza que ustedes aprobaron en solitario. También algunos vecinos pidieron una mejora de la zona infantil que existe en ese parque. Es la única zona de juegos infantiles que tienen muchos de los vecinos y piensan que está, en cierto modo, infradotada y que, además, cuando llega el verano es una zona que no tiene sombras. Ahí los árboles no se pueden plantar porque están encima de un aparcamiento, pero estoy seguro de que se pueden buscar soluciones alternativas para poder proyectar algo de sombra sobre ese parque, sobre esa zona de juegos que, en un barrio tan denso como es Silvio Abad, pues es de lo poco que hay para que los niños disfruten en la calle. Además, se ha acondicionado o se ha arreglado una parte del paseo de Europa, en teoría, para niños, pero lo único que se ha ubicado en ese trocito es un arenero que básicamente está siendo utilizado como zona de paseo de perros y, en ningún caso, para niños. Con lo cual, también pedimos que se dote mejor. También nos han pedido los vecinos que solicitemos unas mejoras en esa nueva zona, en el paseo de Europa, colindante con Silvio Abad. Y, por último, las asociaciones del Centro Actúa nos han pedido que les transmitamos las demandas de que, en el verano, se mantenga abierto el Centro Actúa también por las tardes, que es cuando las asociaciones principales usuarias de ese centro desarrollan sus actividades y, en verano, se recortan los horarios. Entonces, sé que es también complicado, pero que se busquen soluciones para abrir el Centro Actúa por las tardes y, si no, buscar una alternativa a esas asociaciones. Y, por último, también en relación con el Centro Actúa y, en este caso, con la sala, con CiberActúa, también pedir que la gestión de dicha sala y el uso de dicha sala se consensúe y los horarios se consensúen con las asociaciones, que son las principales usuarias de esa sala, pues nos han transmitido que, en algunos casos, precisamente, se han puesto unos horarios que impiden que algunas asociaciones puedan usar ese centro, ese recurso municipal. En fin, esas son las demandas que ayer recogimos de los vecinos y que hoy hemos querido trasladar a este pleno. Muchas gracias.